Estamos por aterrizar ya, que está licitándose ya, un programa de micromedición. Vamos a poner medidores casi al 100% de los usuarios de la unidad regional de CEA. Guaymas, Empalme, San Carlos. Uno de los problemas que tenemos más aquí es que la gente dice que le cobramos aire por efecto de los tandeos que es como en Guaymas se distribuye el agua. Estos medidores van a tener una válvula expulsora de aire, de tal manera que vamos a evitar que estemos incurriendo en esa falta de estar cobrando agua y no aire.